hola a todos y bienvenidos de vuelta en el video del canal estamos aquí una vez vamos a hacer un revisado de una casa mancraftiana en ese caso sería una casa que este que se llama pequeña casa mujer neta ay no sé es que siempre son los mismos nombres no sé por qué y tal y este pues vamos a hacer un revisado va a ser un revisado muy rápido ya pues aquí aquí tengo un logo que se llama esto wow este justo aquí tenemos la entrada puertas de hierro y tal creo que no estoy escuchando creo que está muy bajo de volumen dejemos su logo y listo y por aquí entus y tal sombra roja esto es un caldero oh pinte que era un bico y tal es que se ve diferente con esto de la este de los cheyderes y tal bien ahora o sea la verdad está muy 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 pequeño y tal tal y justo como lo hice lo que pasa pero pero dos nests tiene cosas interesantes como por ejemplo aquí una placa de prisión o sea esto se me deja como tu área de trabajo sabes un horno que parece más en una estufa y un cofre que se puede abrir por acá arriba tiene un slab y no una escalera y tal por aquí tienes una zona donde te puedes relajar aquí pues una carne asada y tal te pones a comerla aquí aquí te pones un pastel aquí matas slimes cada uno de los slimes asquerosos y tal y por aquí puedes huir y aquí que es es una zona donde te pones aquí sabes en la sombra de este árbol a descansar de todo lo que odio si y lo que llevará abajo por aquí y por acá por acá pues tendríamos también algo bastante pequeño una estantería este estantería de libros estante de libros sabes que se ve muy genial con esto con esta textura que tengo yo personalizada y tal y aquí este dos camas un tocadiscos un cofre otro cofre y tal que prácticamente está muy bien optimizado el espacio bueno pues les voy a dejar en la descripción el link de descarga este para que lo descarguen también el link del foro para que contó en la casa que la verdad está bastante genial tiene aquí este grava alrededor que solo le da un toque no sé es que a mí siempre me ha gustado no sé si debajo de aquí si tiene iluminación exacto porque esto si lo pongo de noche ven se había iluminado justo en los bordes y tal no sé arriba le falta iluminación pero bueno este pues este esta es una casa que ustedes pueden tomar para hacerla en el mundo superior y tal pues prácticamente eso sería todo y nada nos vemos en el siguiente embre revisado noticia mangras bien hasta la próxima adiós